hola qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es orlando chávez mi compañero miguel marín somos instructores del gimnasio kinesis gym y el día de hoy vamos a hacer un entrenamiento del cuerpo completo te recuerdo que si no has visto el vídeo del calentamiento es muy importante que lo veas ponle pausa este vídeo vete a ver el vídeo del calentamiento y una vez que hagas tu calentamiento que es muy importante te regresas a este le das play y volvemos a empezar sale para comenzar con nuestro entrenamiento de cuerpo completo vamos a utilizar la liga y vamos a hacer tres ejercicios para nuestro hombro miguel los va a ejecutar yo les voy a explicar el primer ejercicio que vamos a realizar va a ser un press de hombro con la liga a dos piernas vamos a ponernos en esta posición las manos van a ser en prono aquí y de aquí vamos a subir tirando el aire hacia arriba hacemos una pausa de dos segundos y regresamos despacio en este ejercicio vamos a darle 15 repeticiones si está muy fácil ya saben hacemos una isometría más pesadita y regresamos todavía más lento si todavía no tienes experiencia ya sabes también hacemos los movimientos más normales a los más normales para que lo vean y siempre tirando el aire personas sin experiencia van a ser de 10 a 15 repeticiones personas con experiencia de 15 hasta 20 repeticiones sin problema alguno una vez que terminemos con nuestro press de hombro vamos a ejecutar un ejercicio combinado vamos a hacer un vuelo lateral y a la vez también una elevación frontal un brazo lo vamos a poner en posición lateral y el otro en posición frontal mientras que un brazo lo dejo en una isometría ejecutó de 10 a 15 repeticiones según tu experiencia siempre tirando el aire arriba si está muy fácil ya saben hago una isometría y regresamos despacio este este brazo no porque esté en esta posición no quiere decir que lo estés entrenando al contrario está siempre manteniéndose en tensión una vez que termine dejo este brazo en una isometría y ahora ejecutó la elevación frontal el aire arriba ya saben de 10 a 15 repeticiones terminando el ejercicio cambiamos lo ejecutamos de 10 a 15 repeticiones este brazo se queda en isometría terminamos lo dejamos arriba y ejecutamos este muy bien al terminar estos dos estos tres ejercicios aquí es un combinado de dos ejercicios al terminar estos tres vamos a descansar para las personas con experiencia unos 30 segundos para las personas que no tienen experiencia de un minuto hasta dos sin problema alguno personas sin experiencia tres vueltas personas con un nivel intermedio cuatro vueltas personas con experiencia cinco vueltas una vez que terminamos con nuestro entrenamiento de los hombros vamos a continuar con el pecho para el pecho vamos a hacer tres ejercicios vamos a hacer unas lagartijas normales pero en estas lagartijas normales vamos a hacer una pequeña adopción hacia un lado nos vamos a recargar hacia un lado dale subo y giramos este movimiento que hacemos aquí nos va a permitir concentrar un poco más el pecho personas con experiencia hacemos 20 repeticiones personas sin experiencia ya saben podemos colocar la rodilla y hacemos unas 10 repeticiones a 12 sin problemas los que apenas van empezando una vez que terminemos utilizamos ahora la liga la ponemos en un lugar en una estructura ya saben puede ser el portón el protector de la ventana el barandalas de las escaleras y lo ponemos a la altura del hombro vamos a hacer unas unas aperturas personas sin experiencia cerca del punto de agarre que la abertura no sea tanta para que sea un poco más fácil y hacemos unas 15 repeticiones personas con experiencia nos alejamos más eso va a provocar un poco más de tensión provocamos también una isometría y regresamos despacio aquí y regresamos despacio 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 que se abra bien si tienen duda con lo de la posición de las piernas es como se sientan más cómodos hay gente que lo puede hacer así para sentirse con más seguridad y hay gente que se acomoda con los pies bien plantados sin dejar de hacer el movimiento de aquí arriba eso ya depende de la seguridad con la que ustedes se sientan y de la forma en que más cómodo lo ejecuten siempre busquen su comodidad una vez que terminen las aperturas vamos a hacer unas lagarticas pero ahora utilizando alguna banca alguna parte y hacemos la misma adopción nos agachamos y cuando subimos giramos hacia un lado hacemos el giro personas con experiencia de 15 a 20 repeticiones personas sin experiencia van a ser de 10 a 15 repeticiones si aún así está muy pesado colocamos la rodilla en el suelo esa adopción nos va a ayudar a concentrar un poquito más nuestro ejercicio una vez que terminamos personas que van iniciando personas principiantes tres vueltas personas intermedias cuatro vueltas personas ya avanzadas vamos a darle cinco vueltas ya terminamos lo que fue hombro y pecho vamos a continuar con la parte de atrás con la espalda de acuerdo para la espalda vamos a hacer tres ejercicios como primera opción el ejercicio que mejor funciona en este en este músculo son las dominadas vamos a hacer dominadas las dominadas que sean lo más abierto posible entre más abierto más van a abrir su espalda si tienen manera de hacer las dominadas personas con experiencia 15 repeticiones está bien personas sin experiencia 10 repeticiones pero si acaso no tienen una barra para ser dominadas o no tienen cerca un parque para hacer las mismas pueden hacer la siguiente variante pueden colocar alguna en esta posición en alguna barra que tengan ahí en su casa y pueden hacer este ejercicio como variante de este este es un poco más fácil de ejecutar igual personas sin experiencia de 10 a 15 repeticiones personas con experiencia hasta 30 repeticiones sin problema alguno una vez que terminemos el ejercicio de las dominadas vamos a continuar con jalones con liga van a utilizar la liga y la van a poner en esta posición siempre asegurando los dos pies para evitar que la liga se suelte y se puedan golpear personas sin experiencia de 10 a 12 repeticiones personas con experiencia 15 repeticiones personas con experiencia hacen una isometría arriba jalan y regresan despacio si está muy fácil que tenemos que hacer tomamos más de la liga no tomamos más de la liga para que la liga esté más tensa de acuerdo una vez que terminemos con este lado continuamos con el otro igual jalo hago una isometría arriba si está muy fácil y regreso despacio si está muy difícil pues ya saben nada más hacerlo continuo el hacerlo normal no quiere decir que lo van a hacer rápido simplemente no van a hacer isometrías y lo van a hacer en un movimiento que les permita sentir siempre el ejercicio que sea normal igual y si con el equilibrio lo que les dice miguel es que si ustedes pierden el equilibrio o no pueden hacerlo que se puedan caer se tomen de alguna parte para que puedan ejecutar el ejercicio sin problemas y que no vayan a tener un accidente que se vayan a caer terminamos vamos a trabajar la espalda baja la espalda baja la vamos a trabajar con unos pesos muertos haciendo un pequeño jalón la liga la vamos a colocar en una parte que esté baja en una estructura que sea fuerte nada que sea pesado nada que sea perdón algo ligero porque se les puede soltar se les puede venir y eso que se les viene puede ser utilizado como un proyectil entonces hay que tener cuidado hacemos un peso muerto con jalón estiramos la liga lo más que podamos nos alejamos lo más que se puedan dependiendo de su nivel y hacemos el peso muerto con el jaloncito ahí y jalamos personas sin experiencia 15 repeticiones personas con experiencia 20 repeticiones y con estos tres ejercicios vamos a terminar lo que es el entrenamiento de espalda ya saben personas que van iniciando tres vueltas personas que tienen un nivel intermedio cuatro vueltas y ya personas con experiencia hasta cinco vueltas bien ya terminamos hombro ya terminamos pecho ya terminamos espalda siguen los brazos vamos a empezar con los bíceps para los bíceps vamos a hacer dos ejercicios para los tríceps vamos a hacer tres ejercicios entonces bíceps que ejercicios vamos a hacer vamos a empezar con un curl de bíceps vamos ya saben si está fácil el ejercicio la apertura tiene que ser mayor o le damos un girito a la a la liga para provocar un poco más de tensión un brazo se va a mantener a 90 grados y con el otro voy a sacar 12 repeticiones si está muy fácil a una isometría leve y bajo despacio una isometría de unos dos segundos despacio bien una vez que terminen las repeticiones que acabo de mencionar nos mantenemos en una isometría de 90 grados y con este hacemos lo mismo 12 repeticiones 12 repeticiones para las personas que van empezando hasta 15 para las personas que ya tienen experiencia ya saben crean una isometría y regresamos despacio ya terminamos el curl de bíceps con esa isometría de 90 grados aquí mismo hacemos martillos dobles en una posición de agarre neutro 15 repeticiones el aire arriba recuerden siempre en cada repetición soltamos el aire hacemos estos dos de manera independiente primero hacemos bíceps terminamos este ejercicio descansamos 30 segundos ya saben para las personas que tienen experiencia para los que no tienen experiencia vamos a hacer unas unos dos minutos pueden descansar sin problema alguno para que tomen su aire y puedan ejecutar de nuevo el ejercicio de tres vueltas y personas que van iniciando cuatro vueltas intermedios y cinco vueltas avanzados una vez que terminemos ya nuestro ejercicio de bíceps vamos a empezar ahora con los tríceps para los tríceps vamos a hacer un press francés el primer press francés que vamos a empezar es en un agarre neutro el agarre neutro es este a la altura de los hombros un brazo lo voy a mantener en un ángulo de 90 grados y el otro lo va a ejecutar este se va a quedar aquí haciendo esta tensión y aquí vamos a hacer 12 repeticiones personas sin experiencia 15 repeticiones para los que ya tenemos experiencia una vez que termine mis 15 repeticiones de hacerlo me quedo a 90 grados y con este ejecuto el ejercicio si está muy fácil ya saben hay que alejarse ángulo de 90 grados hay que mantenerlo agarre neutro terminamos seguimos con un agarre prono el agarre prono es este aquí normalitas ya vamos a hacer 15 repeticiones personas sin experiencia personas con experiencia también 15 repeticiones pero pueden hacer una pausa de dos segundos una isometría y regresamos despacio al terminar ese ejercicio el agarre que sigue va a ser el supino igual 15 repeticiones personas sin experiencia y las que ya tienen experiencia ya saben lo que tienen que hacer una isometría de dos segundos y regresamos lento aquí terminamos nuestro ejercicio de tríceps al terminar el ejercicio de tríceps descansamos personas con experiencia van a descansar nada más 30 segundos personas sin experiencia pueden descansar hasta dos minutos para recuperar bien recuerden estarse hidratando durante sus entrenamientos para recuperar los líquidos que van perdiendo vamos a darle tres vueltas personas iniciales cuatro vueltas intermedio y cinco vueltas las personas avanzadas y recuerda que estos ejercicios son para todo tipo de persona cualquiera los puede hacer si tienes una lesión o tienes algo que te lo impida tienes dos opciones igual te mantienes en reposo o puedes tratar de hacer una rehabilitación haciendo un movimiento un poquito en medio en cada ejercicio que hicimos para que trates de estimular un poquito la parte que traes lesionada puede funcionar como rehabilitación muy bien ya terminamos lo que es el área del tren superior lo que fue pecho espalda hombros bíceps y tríceps ahora lo que sigue es la parte de abajo del tren inferior piernas femorales pompas y pantorrillas ok ahorita lo que vamos a hacer es una sentadilla con un banco aquí tenemos un ejemplo de las elevaciones y la variante de dificultad que tiene cada uno para que haya más dificultad tiene que ser más la elevación y para que haya un poquito de más facilidad o que la gente esté empezando está uno más bajito va a ser así con un pie él se va a levantar solamente va a utilizar esta pierna esta es un soporte pequeñito nada más para que tenga el equilibrio pero cuando se levante va a utilizar el cuadricep toda la parte frontal de la pierna sacando el aire cuando suban fíjense como se mantiene la postura la parte de atrás él no está haciendo el brinquito mucha gente tiene la costumbre de ponerse peso y se levanta con la parte de atrás y ya el ejercicio se pierde para las personas que tengan experiencia 15 repeticiones controladas y para la gente que está empezando con unas 15 lentas está bien igual la otra pierna ahora aquí cambia el ángulo de la dificultad se extiende más el cuadricep igual si ya no batallas con lo que es el cajón si no batallas con el cajoncito te vienes acá a una elevación más grande igual 15 repeticiones sacando el aire arriba para la gente que está empezando y para la gente avanzada con isometría arriba bajando lento y subiendo normal igual la postura la mantiene y el pie o el pie que tengan atrás traten de hacerlo lo menor que puedan si batallan con el equilibrio pueden estar en una igual en una repetición que así saben que no me mantengo porque me está diciendo el video que mantenga el pie aquí abajito entonces lo que voy a hacer aquí así es tener aquí una seguridad y ahora si ya va a tener más seguridad la persona de que la pierna la que está arriba se mantenga este haciendo el ejercicio y la de abajo minoría y ya tiene equilibrio acá como ejercicio número 2 vamos a hacer el desplante hacia el frente como estamos trabajando con pierna estamos haciendo un ejercicio primero 15 de una pierna y 15 de la otra lo mismo va a hacer con los desplantes ejecutamos el desplante ya saben si tienen experiencia se hacen más para adelante y si tienen un poquito menos experiencia se van para atrás por lo de la atención de la liga para que sea más fácil o difícil entonces empezamos igual estamos trabajando nuevamente lo que es el área frontal de la pierna o el cuadricep 15 por un lado ojo primero una pierna y luego la otra las personas que no tengan experiencia están ahí con 15 repeticiones y la gente que ya tenga experiencia hace el movimiento completo con controlado hasta arriba y hasta abajo terminamos un lado y luego el otro igual espalda recta y vamos a mandar igual la atención en esta piernita poco a poco se van dando cuenta de lo que hace el ejercicio hacia donde va orientado porque a veces puede mandar para otro lado pero pues es porque puede ser su primera vez o este a lo mejor todavía no sabían a dónde mandaban la atención de la pierna ahora lo que sigue es una sentadilla ahora sí ya usamos las dos piernas vamos a ejecutar la sentadilla lo más que pueda la persona si no tiene elasticidad está bien hasta donde pueda bajar como quiera con el tiempo va a poder bajarse más con tal de que se mantenga la espalda recta pero que trate de hacer el movimiento 15 repeticiones está bien para la gente que no tenga experiencia otra variante para la gente que ya trae callo y que ya le sabe sentadilla con salto igual no traten de hacer un salto tan largo pero que si sea un tantito ligeramente que se levante el pie del piso y hacen un ligero brinco para la atención a la pierna 15 está bien ok y con estos tres ejercicios en circuito las personas que no tengan experiencia unas tres vueltas está bien intermedias cuatro vueltas está bien y personas con experiencia cinco está perfecto terminando lo que teníamos ahorita de lo del área de cuadriceps el área frontal a la pierna ahora sigue el área de atrás de la pierna y glúteo también antes de empezar les sugerimos que vayan a ver el video de los tipos de amarre en la liga porque vamos a hacer un ejercicio especialmente para que vayan el amarre del pie para que tengan más seguridad al momento de hacer los ejercicios bueno ya que ya lo vieron ya tienen una idea de cómo es el amarre Orlando nos va a enseñar la sentadilla búlgara para el área de femoral como quiera lo va a hacer breve para que lo veas y ya es un amarre más seguro no se va a mover y va a poder hacer todo lo que el ejercicio que tenga que hacer sin necesidad de batalla igual a diferencia del desplante de hace rato ahora vamos a utilizar el área de atrás de la pierna la punta de atrás un pie atrás y adelante otro todo lo que se puedan abrir no es necesario que se abran tanto porque se pueden lastimar si tienen poco equilibrio se pueden agarrar una repisa y ahora sí ejecutan el movimiento pueden hacerlo con liga o sin liga pero de preferencia con la liga también te da un poquito de más este pues tensión en las piernas pues nomás que la tengan bien agarradita para que no se les mueva ya tienen equilibrio ya nomás se enfocan en el movimiento largo 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 y hacia arriba 15 repeticiones para la gente sin experiencia y 15 con la gente que tenga experiencia un poquito más lento terminamos de pierna terminamos de pierna cambiamos a la otra recuerda recuerda la postura el momento de bajar es muy importante para que no se vayan a lastimar y si no tienen equilibrio se agarran de una repisa igual igual este pie no hace nada de esfuerzo el que hace el esfuerzo es todo el área de aquí el femoral 15 por pierna personas con experiencia con tensión está bien suben suben despacito y bajan despacito y la gente sin experiencia 15 está bien con el aire sacándolo cuando suban ok esto va a atacar especialmente al área de atrás de las piernas los morales para que levante la pompa y nos vamos a una sentadilla sumo en este caso rando ha utilizado un bote de agua en vez de una liga por si hay una variante también el agua puede funcionar obviamente que tengan un agarre bueno ok él se va a mantener con la espalda recta el compás de las piernas hasta donde puedan bajar recuerden que cada persona es muy diferente para hacer el movimiento de flexión para que no se lesionen tampoco el bote de agua traten de pegarle al pecho para que se mantenga recto al momento de bajar y que vaya más enfocado al área del femoral 15 repeticiones está bien para la gente sin experiencia y 15 con repeticiones para gente con experiencia lentas ojo no la traten de agarrar solamente porque tenga la facilidad el bote de agarrar así porque va a chocar y no se va a abrir completamente el femoral aquí Orlando no al momento de bajarla no se abre completamente el femoral se abre minúsculo y ahorita cuando lo agarra de esa forma ya no le limita y se puede bajar más que es la idea del ejercicio que se abra más como tercer ejercicio vamos a hacer otro amarre en el pie otra vez recuerden el vídeo está en la descripción de checar lo de los amarros de la liga para tener mejor este equilibrio en el pie amarre perdón igual mientras tomamos el aire este en lo que amarramos para para agarrar un poquito de energía por los que faltan ok no tenemos flexor de femoral en la casa esta es la mejor opción que hay funciona bastante bien amárrense lo bien en el tobillo de preferencia pónganse un pants para que no les no les moleste en el tobillo por si tienen ahí los vellos se les pueden quemar o por el movimiento se les puede decir como un callito lo pueden en una parte donde lo pueden amarrar o una persona que esté con ustedes que sea un adulto o que sea una persona que entrenan para que no tenga ese problema para que se le vaya 15 repeticiones todo lo que puedan hasta hasta antes de llegar a la pompa movimientos lentos para la gente que tiene experiencia 15 y 15 por pierna chequen este ejercicio es la mejor opción para no hay femoral ahorita en la casa no hay un aparato este jala perfecto y si tienen experiencia se pueden hacer todavía más para adelante para tener más tensión en la en el movimiento toman aire mientras se cambie en el agarre se lo pasan al otro lado de la pierna igual tiene un pancel él no le molesta tanto la la fricción que hay la liga con la piel para que le saca un callo que ya terminamos una sigue la otra cual gente que tenga una lesión o algo solamente con un movimiento ni siquiera tiene que ser tan elevado para que no se lastimen solamente para que haga alguna o incluso la atención la hacen más para atrás para que no batallen tanto pero hacen el movimiento hasta donde pueda y a la gente que tenga experiencia se hace más para adelante hace el movimiento excéntrico de mantener atrás y baja despacito 15 por pierna está bien sacan el aire cuando suba el movimiento y vamos a hacer unos puentes para la parte de glúteo gente sin experiencia no necesita una liga simplemente que se acuesten y levanten la cadera todo lo que puedan para que la pompa se vaya contrayendo en el momento de subir traten de apretar la pompa cuando suban como que si apretándola si tienen una silla o algo aquí otra variante un poquito más para la gente que le quiere más más nivel es muy pesada estaba pesada así con un pie pero jala bastante bien igual la atención cuando suban la cara la mantienen arriba solamente la pura el área de la parte en medio del cuerpo se va a levantar unas 15 20 por pierna está bien chacan los tipos de amarre para para recordarles cómo es el amarre entre las piernas para que hagan este ejercicio también esto va a ayudar a que las piernas se mantengan en tensión para que se vaya completamente toda 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 hacia el glúteo igual solamente levantan la cadera 15 repeticiones para la gente principiante y la avanzada con tensión arriba son varias variantes ustedes tomen una de las que estamos haciendo y saquen 15 por lado para que no vayan a hacer todas y aquí hay tensión arriba tensión en pompa y tensión en todos lados por lado se fue el más básico al más pesado 15 está bien por pierna y ya por último vamos a hacer un ejercicio de pantorrilla este solamente vamos a necesitar una elevación min minúscula y que solamente los chamoros se levanten tienen donde agarrarse solamente levantan las puntas y despegan el talón del piso unas cualquier cosita que tengan ahí para que les dé un poquito de más énfasis al momento de abrir la las caras del del chamorro 15 está bien para la gente sin experiencia y gente con experiencia un movimiento de tensión arriba y bajan despacito entre 15 a 20 está bien hay como se le gusta en manejar y con esto terminamos la rutina de efemoral glúteo y pantorrilla la gente con poquita experiencia unas tres vueltas estás bien con la gente intermedia cuatro vueltas y la gente con experiencia cinco está más que perfecto ahora vamos a enseñarles unos movimientos de estiramiento recuerden que después de hacer ejercicio de una actividad física vienen los dolores es normal no es que es algo alarmante pero esto va a mitigar un poquito los dolores ok vamos a empezar con un estiramiento de espalda con el agarre así supino se agarra de cualquier parte para que se estire toda la espalda una y también pueden hacer el agarre así prono dos para la espalda agarre entrecruzado para los hombros recuerden que hicimos todo el cuerpo 15 segundos está bien por cada estiramiento pecho toman una repisa otra vez y se tratan de abrir todo lo que pueda por brazo se siente rico de repente porque pues obviamente hay este hay cicatrización muscular y se quita con esto para la flexión de la pompa hay con cuidado nada más con posición así como si fuera una silla se agarran bien se dejan caer un poquito para atrás y se estira la pompa hasta donde se puedan bajar tocan tratan traten de poder tocar las puntas para el área del femoral que se estire toda y se relaje para las cuadrillas y la parte de adelante de la pierna suben el pie se agarran de cualquier parte y se estiran ahí completamente como que se dejan caer 15 segundos está bien por cada músculo luego también lo que el estiramiento para los brazos aquí así cada cara a cara y de bíceps 15 segundos está bien para los hombros y para los tríceps aquí y con estos son unos ejercicios de estiramientos para después de los entrenamientos que hacemos muy bien amigos con eso terminamos nuestra rutina de cuerpo completo tren inferior, tren superior espero que les haya gustado si conoce a alguna persona que le interesaría ver este tipo de ejercicios etiquétenla, compártanlo con sus amigos denle like, suscríbanse para que sigan viendo más videos de nosotros solamente les recordamos que si no tienen una liga en el gimnasio tenemos algunas los teléfonos están en la descripción en la página de Kinesis Gym también está y recuerda que en Kinesis Gym somos tu mejor opción compartidos otros los 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 Gracias por ver el video.